Hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Los ecosistemas de innovación unen gobierno, empresas, emprendedores, economía popular y ciudadanía en general y nos ayuda al desarrollo del país. Por eso nos encontramos hoy con Óscar Carrillo, una persona que es beneficiaria de uno de los programas más importantes del Ministerio TIC. Óscar, bienvenido. Buenos días, William. Aquí es Sintonía TIC. Ustedes han sido beneficiarios del proyecto Sofisticación de Soluciones Tecnológicas. Cuéntenos cómo lograron incluirse en este proceso. Nosotros somos personas que pertenecemos hace tiempo al ecosistema de tecnología, ciencia, tecnología e innovación. Andamos muy pendientes de las convocatorias que lanza el MINTIC y vimos la oportunidad de participar en la arena de Turismo TIC y bueno, gracias a Dios aquí estamos trabajando por la sofisticación, por la tecnología e impactando comunidades como es el Cazanare. Esta arena es Turismo TIC, es una arena muy importante dentro de los ecosistemas de innovación del Ministerio TIC. ¿Qué buscan ustedes a través de esta participación? Que buscamos visibilizar todos esos productos turísticos y culturales con los que cuenta una región tan rica culturalmente como los Llanos Orientales, específicamente Cazanare y estos proyectos nos dan la posibilidad de que estas personas, estos actores locales, estos productores y también estos operadores turísticos locales puedan llevar su oferta al país y también al mundo. Entiendo que son cerca de 10, 15 municipios los que se están beneficiando a través del Club de Producto Turístico Meca. Correcto, de hecho hay una iniciativa que es una estrategia comunitaria donde diversos actores de estas comunidades turísticas y culturales se unieron para desarrollar productos turísticos. Tenemos 10 municipios, actores de 10 municipios del Cazanare y son cerca de 27 microempresarios y actores locales que van a estar impactados de manera directa con este proyecto. ¿Qué significa Meca? Ese Club de Producto Turístico, la concepción es llamarla la Meca del Turismo, pero también es un acrónimo y significa Meta, Cazanare y Arauca y la idea es desarrollar producto turístico en esta región de Los Llanos que sea de talla nacional e internacional. Entendemos que ustedes están involucrados dentro de este proyecto con la industria 4.0, ¿de qué se trata? Importantísimo que la transferencia tecnológica que este proyecto va a traer va a impactarlos a ellos para que adopten tecnologías 4.0 como es el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, la analítica de datos, el comercio electrónico entre otras que son parte del proyecto y que van a impactarlos a todos ellos directamente. Por último, invité a los ciudadanos del mundo que ven nuestro programa de televisión, que están siguiendo las redes sociales del Ministerio TIC a que visite estos proyectos, a que participen de ellos y a que conozcan la región que tú representas. Claro que sí, ciudadanos de Colombia, del mundo, los invitamos a que cuando ya esté en el lanzamiento de nuestra plataforma ingresen a conocer el club de producto turístico Meca Casanare para que disfruten de una experiencia vivencial increíble en la región de Los Llanos. Oscar, muchas gracias. Quedamos en Sintonía TIC. En Sintonía TIC.